Amigos del Mich TV, estoy muy, muy contento porque yo ya quería platicar con la invitada del día de hoy, una mujer controversial, una mujer que sabe lo que habla, una mujer que por amor a la profesión hasta golpes ha recibido por parte de otras famosas, por ejemplo de Nurka Marcos que hasta le escupió. Y bueno, para mí es un deleite platicar con una mujer que es empresaria, periodista, conductora, mamá, trabajadora, una gran mujer. Ella es Carolina Sandoval la Venenosa. ¡Ah, bueno! Pero yo con esa presentación ya me voy a dormir, tranquila, feliz. ¿Cómo estás, Miche? ¿Cómo te ha ido, mi amor? Yo feliz de estar aquí conversando contigo, con mi segundo bebé literario en la mano. Y hoy me puse rubia para ti porque ya tú sabes, yo no quiero que estés acostumbrado a lo mismo. Oye, mi amor, gracias por estar aquí en el Mich TV, la verdad es que estoy bien contento de que platiquemos. Te había estado, quería platicar contigo desde hace mucho tiempo, desde que pasó tu situación en Suelta la Sopa, pero entiendo que había una fila de periodistas que querían obtener la entrevista contigo. Para mí es una bendición estar hoy por hoy aquí contigo. Primero que nada, antes de entrar al chisme, oye, felicidades por ese nuevo bebé, ese librito que ya lo queremos leer todos. Platícanos, por favor, platicanos, por favor, de este nuevo proyecto que lanzas para tu público. ¿Sabes qué? Me da mucha alegría porque yo soy de las que piensan que en medio de tanta tragedia uno tiene que levantarse uno mismo y si fuera por todos los planes que uno dejó enlatados, engavetados, pospuestos, yo digo que no hubiésemos salido de la cama arropados hasta la cabeza porque yo no sé si te pasó, pero en marzo, el año pasado, la gente decía, y a mí me lo dijeron cuando yo iba a lanzar el libro, mi equipo de trabajo viene y me dice el primero, ¿no? Me dice, no, 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 pero vamos a lanzarlo luego como en junio porque mi lanzamiento era en abril y yo tenía la pachanga, todo listo, el lanzamiento en books and books y mi equipo me dice, no, no, vamos a lanzarlo en junio con la presentación que tú te mereces, con todo el, y yo le digo, pero ¿y por qué? Si es un libro digital. Vamos a hacerlo de manera digital y vamos haciendo que esta cuarentena, fue la época de la cuarentena, dime qué posteas y te diré quién eres, se hace como menos larga. Pues que me escucharon y que fue pasando mayo, junio y todos los meses que estuvimos encerrados hasta que, bueno, todavía seguimos en esta nueva normalidad. Y eso me ha dado como más impulso de seguir haciendo todas y cada una de las cosas y una de las cuales yo creo que la digo con mucho orgullo es la de escritora. O sea, hacer una autora nueva, una autora que tenía tanto rato con ganas de seguir los pasos de tantas colegas. Que se habían atrevido, ¿sabes? Hacer televisión y hacer radio y también escribir. Y vino la pandemia, nos encerraron y pues a uno lo obligaron a tener más tiempo libre de hacer lo que uno tanto dijo, no, lo hago el año que viene, que lo hago más tarde. Y eso me encantó. Y como tú dices, mi nuevo proyecto de vida es hacer lo que yo quiera en mis tiempos, sin estarme posponiendo yo misma a una situación. Porque ahora mismo tú podrías estar haciendo otra cosa y yo también. Pero esto es una disciplina, un compromiso que establecimos para encontrarnos. ¿Cuántas veces le has dicho a tu amigo o le decía? Pues ya uno lo ve por FaceTime. No, chicos, sí, nos vamos a tomar un café y el café nunca llegaba. Sí, cierto, cierto. Entonces mi proyecto es ser feliz y hacer todo lo que yo quiera mientras vida haya, ¿entiendes? Porque es que uno no sabe cuándo se va. Oye, pero para llegar a ese punto tuviste que pasar un ligero viacrucis. O sea, te vimos, llamaste mucho la atención, desde que estabas en televisión, llamaste mucho la atención por esa manera tan peculiar de dar los espectáculos, de esa manera de dirigirte, dar tus opiniones en tu físico, tu vestimenta. Creo que representas a esa mujer latina que segura de sí misma, guapa, sensual, y eso gustó mucho al público. ¿Cómo llegas a la televisión, Carolina? ¿Cómo es que brincas a suelta la sopa? ¿Qué hacías antes de esto? ¿Siempre te gustó la televisión? ¿Cómo fueron tus inicios? Bueno, lo que pasa es que entiendo y obviamente no discuto que la gente me haya conocido a partir de un lugar o de un programa o de un canal, pero mi vida televisión viene desde que era una chiquita, tal cual, soñadora estudiante de comunicación social, con muchas ganas de hacer televisión. Vengo de un país en donde los reinados de belleza, los concursos en mi Venezuela, era la, ¿sabes? Te catapultabas y pertenecías a las filas de esos certámenes, a locución, a actuación, y yo ni mido seis pies, ni me metí nunca en un concurso de belleza, y no se me metí nunca por ahí, y lo que hice fue estudiar teatro, estudiar actuación, agarré y me metí en la escuela como un fin de estudiar periodismo. En esos primeros años de estudiante era, yo quiero ser famosa, yo quiero escribir, yo quiero cantar, yo quiero actuar, yo quiero que la gente me pida autógrafo, o sea, esa mentalidad de niña que obviamente no está mal, pero que uno va transformando, porque para mí el hecho de dar a un autógrafo hoy día no es lo principal ni que me reconozcan, sino que lo que yo diga, en donde lo diga, llámalo televisión, gracias a Dios, tenemos las redes sociales, que si cuando yo estudié comunicación social hubiesen existido las redes, bueno, mi amor, ¿qué te puedo yo decir? Me la hubiese comido igual. Entonces, mi vida en televisión empieza en Venezuela, haciendo casting, yo en algún punto pensé en hacer noticias, pero como que yo misma no me lo creía, y entonces, buenas tardes, bienvenidos a noticias, o sea, yo hacía los castings y yo misma no me lo creía, yo quería hacer espectáculo y empecé a desarrollar mi carrera, a estudiar, a formarme, no por el hecho de que tú hables de un famoso cantante, no te vas a aprender lo que implica conocer su vida. Entonces, yo me sentí un poco subestimada en esos primeros años de profesional del periodismo, porque fíjate algo, hacer periodismo de espectáculo era como menos que hacer periodismo de suceso, o hacer política, y resulta que la vida nos ha colocado en una posición a que la política parece más bien espectáculo, ay no, es que eso es un chisme, ah mira, resulta que los chismes de política se convirtieron en la noticia del mundo del gothic show, entonces, cuando esa niña, estoy hablando de Carolina Sandoval, empecé a hacer casting, empiezo a descubrir que es lo que quería hacer, empecé a escribir en diferentes revistas de espectáculo, en Venezuela trabajé como colaboradora de varios programas como de Boca en Boca, que es por decir como participar en Hoy, participar en diferentes shows, en ese estilo, porque yo lo que quería era hacer tele, trabajé como actriz, pero que la gente lo conozca o lo desconozca, entiendo, porque mi vida pública como más popular empezó en los Estados Unidos, yo nací en Venezuela, emigré hace ya más de 20 años, este año se cumplen 21 años a los Estados Unidos, exactamente en Miami, y aquí me dieron la oportunidad, fue en Univision, en realidad, luego de picar mucha piedra y de tocar muchas puertas, y le doy gracias a Dios a mucha gente importante que entró en mi vida, no importante por sus cargos, sino importante por el aprendizaje que me enseñaron, por todo lo que yo aprendí de ellos. ¿Cómo es que llegas a suelta la sopa? Mira, yo más allá de decir cómo llego a los lugares, porque hay, por ejemplo, episodios de mi vida, y eso te lo pongo como ejercicio, ¿tú te acuerdas de lo que hiciste en primer grado? No. Ok, entonces, hay cosas que, primero, ya quedaron para mí en otra parte, son un ciclo cerrado, no pertenecen a lo que el 2021 implica para mí, todas las cosas que he hecho en mi vida, las he hecho con la disciplina y con la mística que a mí me han formado en mi casa, en mi país. Vuelvo y te digo, al ser inmigrante, ya yo conozco lo que es el desapego, ya yo conozco lo que es el empezar de cero, ya yo conozco el hecho de que tú tengas que llegar, gracias a tu día, con el tema de las redes sociales y el mundo digital es distinto, pero tú sabes lo que es tener una carrera en otro país y tener que llegar aquí, tocar la puerta y decir, mira, yo soy periodista, estudié comunicación social y echarles el cuento de tu currículum vitae para como poner en contexto lo que tú sabes que te mereces, pero que todavía alguien no lo ha descubierto. Es normal, entonces, que yo te diga, ay, que como entré a tal lugar, yo te respeto, te quiero, estoy aquí y no he dicho ni te mandé a decir, no me preguntes esto, no vamos a hablar de esto, vamos a hablar de todo lo que tú quieras, porque eso es Carolina Sandoval, cero censura. Pero sabes que sí creo que hay que dejar ir ciertos temas, hay que dejar pasar cosas en tu vida que no es lo que más debe brillar, porque si yo le pregunto a la gente qué es lo que más brilla de mí y me dicen solamente el nombre de un programa de televisión, entonces no he hecho nada, no he hecho nada, porque, imagínate, y eso yo se lo digo a todo el mundo, ahí tienes a diferentes periodistas, Mara Patricia Castañeda, Jorge Ramos, quien tú quieras, nómbrame a Ismael Cala, la gente que se casa con un medio de televisión o con un programa de televisión que muchas cuentas veo por ahí, que si, por ejemplo, Pérez CNN, Ariel ABC, eso es terrible, porque entonces tú no estás construyendo un nombre, y yo creo que el éxito mío de antes y después, de todos los lugares donde yo he estado, es que el Carolina Sandoval es un nombre muy aparte, que yo me pongo a trabajar mañana en tu canal de YouTube, contigo, Michi TV, va a ser Michi TV y Carolina Sandoval, porque yo echo de mi nombre como eso, como algo que protagonice solo sin necesidad de atener coro. Si tengo coro, lo hago muy bien, no sé trabajar en equipo, pero como que lo he pasado pisado. Sí, totalmente de acuerdo, y te digo una cosa, sí, aquí estoy, sí, aquí estoy, y te pregunto esto, nunca con el afán de querer este, nunca con el afán de querer faltar al respeto ni nada, pero digamos que fue algo que llamó mucho la atención en tu vida, o al menos en tu carrera, sí llamó mucho la atención. Para cerrar con este tema, si quise preguntarte nada más, ¿cómo estás con esto? ¿Cómo estás tú? ¿Estás bien? ¿Ya te recuperaste? ¿Ya no hay ningún tipo de sentimiento hacia ese programa en el que me descubriste? Me encanta la pregunta, porque me preguntas como que si estuve hospitalizada, que si ya me recuperé, no estuve nunca hospitalizada, nunca dejé de dormir, nunca me di un ataque de depresión, estoy segura que así como a uno lo quiere, hay gente que no lo quiere a uno, y esperaron que luego de todo lo que tú llamas, ese impacto que causó mi nueva historia en los medios, seguramente muchos pensaban que Carolina se va a deprimir, Carolina nunca va a salir en las redes sociales, mira, esa Carolina la dejé yo atrás, el día que entendí que a los programas de televisión, ni a ninguna cosa externa a ti se puede abrazar, porque yo te puedo abrazar a ti, yo puedo abrazar mi libro, o sea, son mis memorias y mi alma aquí, pero no se puede hacer de tu vida algo como que yo no puedo vivir sin este carro, yo no puedo vivir sin, o sea, pude vivir después de la muerte de mi padre, que es el duelo que llevo por dentro de toda la vida de hace cinco años y medio, no he tenido duelo, no me he tenido que recuperar de nada, creo que ha sido todo como lo pensé cuando imaginaba que iba yo a salir de muchos años de trabajar en un mismo lugar, fueron siete años, y entonces eso causa chisme, noticia, morbo, y mi salida fue bastante escandalosa, tú lo has dicho, pero me encantó la forma en la cual la gente me tomó, porque los que no me habían conocido en otra onda, dígame el día que entrevisté a Aida Cuevas, Aida Cuevas pensaba, la venenosa me va a entrevistar, y va la gente así como con esas uñas, y cuando esa mujer sale de la entrevista que terminamos el almuerzo con Caro, mi publicista me pone su mensaje de voz, y yo, ay, qué bella, pero ella pensaba que yo era un monstruo, claro, porque uno viene de una marca, de un sello, de un contexto, y eso me gusta, porque a lo largo de julio a diciembre, mira, obtuve cosas que nunca obtuve en este año, me dieron una portada digital, en esta nueva ola de portadas digitales, en la revista People en Español, yo lo dije hace poquito, salí en dos importantes canales, porque son importantes, así uno no esté en alguno de ellos, he pasado por los dos, por Univision y por la otra cadena, y salí en Despierta América, celebrando mis 47 años, con la portada digital de People, o sea, me pasaron cosas grandiosas, no nos hemos contagiado del COVID, que haber terminado del 2020, sano, es el mejor premio, que una persona pudiese tener, gracias a Dios, y toquemos cabeza, madera, lo que sea, porque eso es un premio, me pasaron cosas maravillosas, saqué colecciones de faja, escribí estos libros, o sea, que salieron a la venta, terminé otra colección, de mis pestañas, marca Carolina Sandoval, pelucas rubias, Miche, o sea, yo no te puedo decir, que yo, tuve un mal año, no tuve un mal año. Y la verdad es que, eres una mujer que, que ha inspirado, porque el momento, tú lo acabas de decir, que dejas la televisión, para abrirte camino, a estas nuevas, formas de comunicar, es aplaudible, porque mucha gente, y tú lo acabas de decir, le da miedo, le da miedo de salirse, de su zona de confort, le da miedo de salirse, de lo que estamos acostumbrados, y yo también le estoy apostando muchísimo, a esto de lo digital, la verdad, yo he visto, cómo, cómo es, cómo te da proyección, a nivel global, cómo te da, este, ingresos, cómo realmente, tú puedes manejar, y producir tu propio espacio, de una manera maravillosa, entonces, yo eso te lo aplaudo a ti, porque creo que muchos, de los que estamos en esta generación, vamos para eso. Otra cosa, a la que te quiero felicitar, es que eres una mujer, que has inspirado, con tu historia de vida. Carolina, salir del cáncer, también fue una situación, que te aplaudimos, que gracias a Dios, estás con vida, estás bien, fue un cáncer, cáncer en la tiroides, tengo entendido, te tuvieron que retirar, cómo es para ti, ahora que gracias a Dios, estás muy bien, cómo es para ti, ya hablarlo, pero si nos, si recordamos ese momento, cómo te sentías ahí, en el momento en que te dicen, que padeces esto. Mira, fíjate algo, es lo que te digo, son pruebas que te pone la vida, yo celebré también, el 11 de enero, algo privado, para mí, o sea, 10 años, una década, de haber recibido ese diagnóstico, y estarlo contando, es maravilloso, la palabra cáncer, todo el mundo la asocia con muerte, y es otro de los estereotipos, con los que hemos tenido que vivir, durante años, porque mucha gente, no lo ha logrado, porque hay gente que dice, bueno, es que el cáncer de tiroides, no es tan malo, como el cáncer de próstata, o el cáncer del estómago, nadie quiere tener en su haber, tuve cáncer, ok, yo tuve cáncer, gracias a Dios vivo sana, con la certeza de que todas esas células se fueron de mí, lo vives, cuando te enteras, de una manera muy abrupta, porque tú te crees sana el día anterior, y el día después de todos los análisis, en manos de un especialista, es así como, tú entiendes que algo no está bien, porque a mí me, todo esto no fue de la noche a la mañana, mucho tiempo registrando, como ciertos cambios en mí, me desvanecía, al terminar de comer, por ejemplo, cosas como las lentejas, que tienen mucho hierro, yo decía, será que estoy anémica, entonces me sentía como mal, yo desconocía, desde la ignorancia, que la tiroides, es un órgano súper importante, porque regula todas las hormonas, y para mí eso, como yo después que me convertí en mamá, empecé a tener ataques de pánico y ansiedad, yo asumí que mi tembladera en las manos, mi sudoración, mis nervios, eso que te sientes que te está dando un infarto, tenía que ver con el pánico, o con la ansiedad, yo fui diagnosticada también, por mi médico que me llevó el embarazo, con depresión postparto, para esos años, y entonces tú asumes una cosa y la otra, y resulta que no, uno no se puede quedar con un diagnóstico, y visité varios médicos, para ese tiempo había ido a mi país, hacía mucho tiempo, una doctora me sugirió revisarme, y cuando te dan el diagnóstico, o sea que, fíjate una cosa, hasta Jenny Rivera, yo le tengo que agradecer, donde Dios la tenga, muchas cosas, y tú dirás, está loca, me está mezclando chichas con manzana, cuando Jenny, y yo después que tuvimos varios impases, que no nos conocíamos, que fueron muy públicos, cuando yo trabajé en la tijera, después de conocernos en el, American Airlines Harina, en un premio es lo nuestro, ella me concedió una entrevista, después me dice, que se va a sentar conmigo, para que yo la conozca, en un concierto, a tomarnos un tequila, ella cumple su palabra, me invita a Monterrey, después de esa entrevista en Monterrey, nos hicimos buenas conocidas, mensajito para acá en Twitter, mensajito en email, los guardo con mucho cariño, y ella, se compromete con Esteban Loaiza, como bien lo vimos, se casó, y ella me invitó a su boda, para ese momento de la vida, yo no tenía una buena posición económica, entonces era pagar la renta, o ir a la boda de Jenny, y me la Jenny, luego de que ella me invita, y le digo, mira Jenny, no puedo ir a la boda, le dije la verdad, yo nunca le me, más bien hasta me dijo, mujer, pero me hubieses dicho, no sé cuánto, tú sabes que ella era una mujer muy espléndida, y con mucha prosperidad, pero igual no fue de esa manera, yo mi invitación, la acepté con amor, no fui, pero no haber aceptado, ir a la boda, porque no tenía los recursos económicos, imagínate que me dio la posibilidad, de en esa fecha, aceptar e ir a la doctora, que descubriría, que yo tenía cáncer de tiroides, porque la cita, me la dieron para el día de la boda de Jenny, y si yo hubiese estado en Los Ángeles, no hubiese ido a la cita, o sea, todo está mezclado, porque si yo le dijera a la gente, no te quejes nunca, por las cosas que no puedes hacer, porque tal vez al no hacerlas, estás yendo para otro lado, que tu vida necesita, empecé mis citas, con la doctora, Ángela Gómez, una doctora, americana, dominicana, empezaron a hacerme pruebas, cuento largo, corto, ya para, octubre de ese año, este, 2010, yo tenía ya el diagnóstico, se planificó la operación para el 2011, terminé una relación amorosa que tenía para ese momento, estaba todo como muy mal, porque el cáncer, es cuando todo está mal, tóxico, y, y a mí cuando me extrajeron la tiroides, es como que si la vida me hubiese regresado, ¿sabes? La mamá de una niña de ocho años, para ese momento, mi familia no hubo nunca antecedentes de estas cosas, y cuando me sacan lo que me extrajeron, sí, era el 99% posibilidad de algo maligno, y me empezó un tratamiento de yoga radioactivo, no tuve que hacer quimio ni nada de eso, pero el yoga radioactivo eliminó cualquier posibilidad de células cancerígenas en mi cuerpo, en ese instante, pasaron muchos años de chequeos, tú sabes, si alguna vez has escuchado, y yo hoy te lo cuento, y por eso le digo a la gente, si no es una enfermedad, si alguien no se murió, no pasa nada, no pasa nada cuando algo pasa, me explico, un nuevo trabajo es una nueva oportunidad, que salgas de un lugar, es un nuevo renacer, que tu relación amorosa no continúe, no sirva, ya viene otra, punto. Pero, ¿cómo se le hace para llegar a esa inteligencia emocional, Carolina? ¿Cómo se le hace? Porque, no era muy fácil, pero realmente hay gente que le cuesta trabajo, superar algo, darle carpetazo a algo. En ese momento, tenía en mi vida un hombre mitómano, tenía en mi vida un hombre guapísimo, pero que no funcionaba, un hombre que no era una buena compañía en ese momento, que cuando sirvió, lo bueno que hizo, lo hizo muy bien, pero lo malo también lo hizo muy bien. Entonces, ¿qué vas a seguir? Si me tardé como un montón de años, cuatro años, en ese instante decidiendo que no era la persona correcta, y qué causalidad, que también me descubren el cáncer, y me opero en el momento correcto, cuando no está él, y qué me voy a decir, o sea, es que Dios te manda los mensajes, ahí tú sí los recibes, no podía yo seguir, ay, es que ahora soy soltera, es que tengo cáncer, es que soy una madre soltera, puta, tenía todas las cosas malas, en ese momento, de lo que la gente considera mala, para tirarme por un balcón, está en ti, agarrarte de algo, coño, tengo una familia hermosa, tengo una hija de ocho años, soy una mujer joven, te quitan la tiroides, y tomas medicina, o sea, tú sabes todas las cosas buenas, que me han pasado a mí, después de una cosa mala, o de una cosa dura, o de un reto fuerte, me han pasado muchas cosas buenas, y cómo se llega, yo creo que Dios, yo no ando por ahí de pastora, porque soy católica, apostólica y romana, hablo de Dios, siento la necesidad, de mencionarlo a diario, pero cada quien, con lo que le sirve, ¿no? Claro. Entonces, lo mío fue, trabajo constante, como inyectarme, eso, todo el mundo, todos los días, no dejes que nada, ni nadie, te quite la sonrisa, y nada, ni nadie, es nada, una enfermedad, no tengo plata, yo lo viví todo, amigo, yo lo viví todo, yo no tenía plata para la renta, a mí me quedaron un carro, yo trabajé limpiando casas, o sea, también he vivido un par de cosas, que es que, ¿cómo yo voy a llorar por algo, que no sea del tamaño de la muerte de mi papá? Claro. Ay, Carolina, pues, híjole, realmente es una entrevista, que me está dejando, muchísima satisfacción, porque yo te tenía en otro concepto, yo creí que en esta entrevista, la íbamos a tomar más, lo quiero decir así, sin faltar al respeto, pero a lo mejor en el morbo, de la turbulencia, de lo que pasó con la tele, de a lo mejor hablar de otros famosos, pero me estás dejando un muy buen sabor de boca con esa entrevista, y sobre todo me llevo reflexión, y sabes qué, yo creo que uno de los papeles más importantes que tú haces hoy por hoy, y yo creo que el galardón de tu vida, ha sido el de ser mamá, Carolina, y ahorita estás enfrentando una situación en la que, tu hija se te va a la universidad, y cómo vas a dejar a, a Bárbara Camila, tengo entendido, ¿se llama? Sí, sí, sí. Bárbara Camila, se te va a la universidad, ¿cómo tienes, cómo estás ante esto? Porque tu pollito tiene que volar, mana. Mira, sabes que sí, y me gusta que seas sincero, y yo entiendo que cuando la gente me tiene en cámara, lo que está pendiente, esto va a ser un escándalo, se va a entrar, va a salir fácil, bien, quiero que sí, también es verídico, pero, como bien lo dices, mi, mi, como rol, mi, mi yo, lo que yo nací para ser mejor, es ser mamá, y mira que las dos, son algo muy importante para mí, porque Bárbara Camila, es la mujer de mi vida, la que me enseñó, a ser mujer fuerte, agarrar y decir, no, yo tengo que hacer para la niña, y la, se comió el hueso, y hoy día se come la pechuga, la que cuando hoy se va a comprar una, cualquier cosa, siempre está analizando, cuánto tiene que gastar, y por qué, porque alguna vez, me llegó a preguntar, mami, yo no puedo trabajar para pagarte la renta, que vea, y Amalia Victoria, si, mi bebé de cuatro años, es el resultado de la fe, y un milagro, porque luego del yodo radioactivo, y el tratamiento del cáncer, yo fíjate que antes de la operación, yo con mi papito, que hoy vive en el cielo, y él sabe que no miento, fui a un médico, para congelar mis óvulos, y poder ser madre, porque yo no tenía pareja, porque te conté que yo había terminado una relación, y yo no estaba con el papá de Bárbara, y yo dije, pero yo quiero volver a ser mamá, yo no me quiero quedar nada más con una, yo quiero que Bárbara tenga una hermanita, o un hermanito, lo que sea, y pensé en congelar mis óvulos, y el médico que me tocó, muy bueno, de la Universidad de Miami, me dijo, pero congelar los óvulos, solo, sin fecundarlos, era también, hace un montón de años atrás, la ciencia todavía no estaba tan avanzada, como hoy, no te garantiza, un embarazo actitoso, todas esas cosas que te dicen, y yo, se lo dejé a Dios, y dije, bueno Dios, cuando aparezca la persona, que va a ser mi compañero, yo quiero tener, la oportunidad de ser mamá otra vez, y cuando mira, se me fue mi papá, me reencontré con el amor, o con alguien que me había gustado mucho, en el bachillerato, que fue el amor de mi vida, de ese momento, me caso con él, y no salíamos embarazados, los primeros meses, y que Dios me haya mandado, un embarazo solito, por eso te digo, las dos hijas mías, son un milagro, ok, y lo confirmo, y por eso llevas, nombre, el segundo nombre Victoria, Amalia Victoria, y ahora que preguntas, lo de dejarla volar, a las dos, las dos tienen que volar, yo soy una mujer, que cuando uno va cumpliendo años, uno va para abajo, y ellos van para arriba, y yo viví todo lo que ella quiere hacer, yo quería tener carro, yo quería tener novio, yo quería viajar sola, yo quería vivir sola, y todo eso se hace, yo obviamente, que te digo, es la primera vez que lo estoy viviendo, pero ya se lo dice a mi mamá, así es que ya sabe, cómo se siente alguien, que se lo hizo, y te lo van a hacer, la vida es cíclica, todo lo que tú haces, han de hacértelo, y a pesar de que fui buena, yo fui una buena niña, esa es ahora que me porto mal, que me porto mal y soy así como, de fachada, así como dicen mamá, no tienes pena niña, por favor, pero yo era la más juiciosa, yo no, era si me hubiese visto en el high school, no dabas crédito, era así, entonces, yo sé que Bárbara le va a ir muy bien, que en la universidad que le toque, que ya quiere que sea fuera de la Florida, y ya está loca, por decidir, y decirme, mami, me voy para Nueva York, o me voy para Chicago, y que yo me ponga a llorar, y el drama, porque saben que yo soy muy dramática, y entonces después voy a empezar, la distancia con Bárbara, Bárbara Camila en Chicago, Bárbara Camila en Texas, o sea, seguro aparece otro programa, a raíz de Bárbara en la universidad, y pues eso, ya veremos. No, pues mira, al final del día, creo que tiene la suficiente inteligencia, para saber, que hay que apoyar a los hijos, digo, yo he tenido la fortuna, que tengo unos papás, que siempre me han apoyado, imagínate, yo soy de una ciudad, que se llama Tampico, Tamaulipas, aquí en México, y que cuando yo les dije, que quería salirme de Tampico, para irme a triunfar en la televisión, y hacer como carrera en los medios, pues imagínate, me salgo del molde, y les da miedo, pero siempre, me apoyaron los dos, y siempre estuvieron ahí, para echarme la mano, oye mi querida Carolina, y si pudieras, tuvieras la oportunidad, de hablar con tu papi, frente a frente, ¿qué le dirías? Ay Dios. ¿Qué le dirías? Gracias, la primera palabra, que le diría es, gracias, porque él me enseñó siempre, a decir esa palabra, para él, era muy importante, ser una persona agradecido, con lo mucho, con lo poco que se tuviera, y le diría mil veces, te amo, tú sabes que después, que mi papi se me fue, lo que él soñaba de mí, se realizó, yo toda la vida, fui muy desordenada, financieramente, yo era muy buena, en la lectura, de hecho, que yo me gradué, en bachiller, bachiller de humanidades, no se me daba la ciencia, no me gustaba, la estadística, la matemática, química, física, nada de eso, yo estudié literatura, filosofía, sociología, latín, y mi papá, siempre soñaba, con arreglarme, la vida financiera, porque decía, niña, tú ganas tres, y te gastas siete, entonces, cuando él se fue, pasaron tantas cosas, en mi vida, vengo y me caso, con un hombre, que también estudió finanzas, como mi papá, contador, y, todo empieza a encajar, yo tenía ya una empresa, él llegó para arreglarla, me embarazo, y me engordo, empiezan los de las fajas, creo mi compañía de las fajas, mis redes sociales, se convierten, en una gran unidad de negocio, y por eso, cuando tú decías, que yo no empecé, lo de las redes sociales, full time, en cuarentena, ni después que pasó, lo del programa, ya mi vida, estaba muy enfocada, a los negocios, y yo sé que mi papá, se sentiría tan orgulloso de mí, que yo me sentaría, a conversar con él, de todo esto, y le diría, tú sabes que, el día 23, que él se me fue, un 23 de febrero, y le diría, óyeme, dime algo, tú fuiste el que hizo, que cada 23 de cada mes, con Dios, siempre me pasara algo bueno, cada 23, siempre me dan, una buena noticia, cada 23, cierro un negocio, cada 23, a veces estoy en un avión volando, cuando podíamos viajar internacional, como que él ha querido, que el 23 de febrero, que fue el día, que él se fue, fuera un día, para mí, de gloria, aparte de recordar, que ahí terminó, su vida física, porque, aunque tú no lo creas, tú sabes que, cuando mi papá se fue, yo revisando mi contrato, del edificio, donde yo vivía, él me llevó, acompañarme, a firmar ese contrato, un 23 de febrero, sabías que el 23 de febrero, del año, que él murió, fue el día, que cumplí cinco años, libre de cáncer, y que él se fue, de este mundo, sabiendo que su hija, estaba libre de cáncer, o sea, lo que yo te diga, es una cosa, que con mi hermana, y conmigo, él está conectado, porque mi sobrino, Jorge Osvaldo, papá se llamaba Osvaldo, nació un 18 de octubre, y mi papá, se operó a corazón abierto, un 18 de octubre, entonces, él nos está mandando mensajes, él era muy de números, porque vuelvo y te digo, que lo suyo era la finanza, y es como que, si me estuviera diciendo, no mija, no me llore, el 23 es un buen día, no sufra por mí, entonces, esa conversación, la tendría para decirle, oye, me ven acá, tú eres muy inteligente, porque te manifestabas, cuéntame, qué pasó el día que te fuiste, con quién discutiste, te chocaron, porque, qué pasó, porque lo único que sabemos, del día que le dio lo que le dio, que fue un paro respiratorio, él tenía cuatro mesesitos operados, de corazón abierto, y había bajado, ellos vivían en una montaña, a comprarse un café, en un McDonald's, y su carro, él era muy impecable, quedó todo muy limpio, él llegó al edificio, se paró, yo vi por las cámaras de seguridad, cómo le dio el infarto, pero, entonces, queremos saber, si lo chocaron, si se molestó, porque una vecina de mi mami, que ayudó a mi mami a sofrirla, le preguntó, Naz, te portaste mal, hiciste algo, para que te pasara esto, y él solamente hizo así, entonces, me pregunta, sería muchísima, qué pasó ese día, te tomaste dos cafés, le pusiste azúcar, entonces, ya te digo, él sabe que yo nunca lo dejo hablar, o sea, así sueño con él, o hablo con él, en mi monólogo, ay, mi querida Carolina, pues yo te quiero agradecer, que me hayas dado, esa entrevista, que me hayas dado, este tiempo, para poder platicar, con mi público, con el público del Mich TV, y el público que va a ver, esa entrevista, que es el que te sigue, a ti también, platícame por favor, entonces, del libro, dónde lo podemos encontrar, este, síguenos hablando de esto, por favor, y tus proyectos, para este 2021, y me gusta mucho, porque todo lo que hemos hablado, señores, muy bien hablado, muy chévere, parece que estamos sentados, en un café tú y yo, es lo que soy yo, o sea, este libro, es exactamente, esta conversación, de diferentes formas, en un ángulo distinto, porque nunca había vivido, una pandemia, y en Amazon, lo pueden encontrar, mi editorial Paquidermo, que me ha apoyado, en las dos oportunidades, que he publicado, libros, me ha encantado, esto de escribir, yo soy muy tecnológica, pero yo no cambio, mira, el olor de un libro, y el agarrar las páginas, por nada, y te lo juro, puedo ir en un avión, con todas mis redes aquí, y con el iPad, pero amo tener libros, o sea, amo, y lo pueden encontrar, en Amazon, ponen, arroba veneno sandoval, el título de alguno, de los dos, dime que posteas, y te diré quién eres, o arroba veneno sandoval, en tiempos de pandemia, y allí los van a encontrar, ok, y rápidamente, más proyectos, si regresas a la televisión, que te gustaría hacer, en redes sociales, tienes algo planeado, cuáles son tus planes, para este 2021, mis planes, es que no se despeguen, de mis redes sociales, voy a tener a la gente, muy pegada, arroba veneno sandoval, en todos lados, en Facebook, en TikTok, que soy, bueno, ya como Erika, o en Phil, por ahí ya vamos allá, a los dos millones de seguidores, y muy chévere, y muy cool, es una, es una, más nueva, y ya tenemos, casi dos millones allí, y es increíble, porque el contacto, con público nuevo, me fascina, lo que sigue este año, es por supuesto, el almuerzo con Caro, que la gente lo tiene, como para sentarse, y a comer, hablar, si tengo entrevistados, o si tengo simplemente, una receta, el trasnocho con Caro, que es el espacio, donde le hacemos la explosión, a esas noches, donde la gente ya, quiere llegar a su casa, a descansar, o si están en casa, a divertirse, y por supuesto, no se vayan, a perder, un segmento nuevo, que este año, en las montañas, en Tennessee, pastora, no me metí a pastora, pero mi corazón, tiene esa necesidad, porque hay mucha gente, con mucho odio, allá afuera, utilizando las redes sociales, en mal plan, y yo los quiero poner, a todos en oración, y ahora estoy haciendo, no sé si mensualmente, o semanalmente, Jesús es la razón, Jesús es la razón, es algo que me pasó, en la montaña, que la gente lo vio, fue muy público, se atacó nuestra camioneta, casi nos vamos hacia atrás, chocamos, y yo creo que, cuando entendemos, que nosotros no somos, los que manejamos, los hilos de nuestra vida, ese día, logramos vivir mejor, y ayudamos a más personas, hay mucha gente, que por ahí habla de uno, que no lo conoce a uno, pero mira Mitch, si nos unimos más, en las cosas buenas, y en positivo, estoy segura, que muchas cosas, van a cambiar. Híjole, me encantó, que pongas a Dios, en el eje central, de tus planes, porque yo pienso igual, él es el creador, él es el salvador, él es el que hace, que todo sea posible, así que, qué bonito estuvo, mi querida Carolina, te quiero agradecer nuevamente, ahí estamos al pendiente, de tus redes sociales, te deseo todo el éxito, del mundo, que Dios te bendiga, mucha salud, mucha prosperidad, trabajo bien pagado, y sobre todo, que tu hija le vaya, a tus hijas, les vaya súper bien, en cualquier cosa que, Carolina, aquí en México. Y me vas a ver, mira, me vas a ver en la tele, seguramente, con algo que no interrumpa, mi vida con ellas, porque no pretendo dedicar, más tiempo, de lo que mis hijas merecen, a otro lugar, a otro lado, acepto cualquier invitación, cuando todo se normalice, yo misma lo he dicho, yo misma me voy a auto invitar, yo voy a los productores, que conozco, y le voy a decir, quiero ir una semana, Chanique, me ha invitado mil veces, una semana con Chanique, una semana en Puerto Rico, una semana en Honduras, una semana, así, algo así que sea, parecido a lo que me gusta, que me gusta mucho viajar, me gusta mucho, mi manera de, de ir a otros lugares, conocer otra gente, a pesar de todo, lo que estamos viviendo, apuesto, al conocernos, al olernos, al tocarnos, al vivir en, sabes, en socialización, porque es que somos seres sociales, no somos gente, que no nos gusta estar juntos, nos gusta abrazarnos. Así es, te mando un besote, que Dios te bendiga, y estamos hablando muy pronto, y aquí en México tienes un amigo, que estés muy bien. Gracias amor, cuídate mucho, y qué lindo, gracias. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal, comparte, dale like, y también comenta, porque yo estoy al pendiente, de todo lo que tú me dices, además si quieres más videos, aquí te lo veo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!